Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal, Ahorramos con Gaby. Muy buenos días, mis chicas y chicos. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos por aquí para compartirles más ofertas dentro de la tienda de CVS. Recuerden que estas ofertas comenzaron el pasado 28 de agosto, terminando lo que dice el día 3 de septiembre, así que todavía tenemos varios días para realizar nuestras compras, lo que mejor nos convenga. Y bueno, pues vamos a comenzar por aquí con más ofertas que pueden estar llevando, ofertas no anunciadas, así que espero que puedan aprovechar. Y bueno, pues les hago la invitación a que si no se han suscrito, se suscriban, que es completamente gratis y no se van a arrepentir de estar escuchando hasta Gaby ruidos, ¿ok? Y bueno, la primera oferta que voy a estar agregando en esta compra va a ser la oferta para los productos de Scott, Cotonel y Kleenex, ¿ok? Entrando en la oferta de gastos 20, te regresan 5 en el Kraux, límite de la compra este 1, ¿ok? De verdad que estas servilletas son mucho más gruesas que las que están en Walgreens, de hecho tú las tocas así y se siente súper gorditas, así que esta está súper bien para aprovechar, ¿ok? Estas las siento un poquito ya más delgaditas, así que creo que en esta ocasión estas van a ser las meras buenas que nos vamos a llevar, ¿ok? Entonces nos vamos a llevar cuatro paquetes de esos, están con el precio de $4.99, así que bueno, vamos a ver este a $4.99 por cuatro, tenemos un total a pagar de $19.96, por aquí solamente hay dos, bueno, para que no se vea tan vacío, nomás ya les mostré y voy a ir a agarrarlas allá del otro lado donde tienen un poquito más porque no se quede ahí vacío, pero estos están entrando, ¿ok? También está entrando los paquetes grandes al precio de $9.99 y el papel también del Skoda, aquí deciden qué es lo que ustedes quieren llevarse, yo en esta ocasión decido llevarme lo que son las servilletas de papel, así que vamos a echar nuestras cuatro paquetes por acá, porque tengo un buenísimo cupón que quiero estar utilizando, ¿ok? Tengo un buenísimo cupón que quiero estar utilizando, más aparte quiero aprovechar otros glitches, van a quedar más o menos bien la verdad que sí, entonces me voy a llevar cuatro, déjenme nada más pongo mi libreta acá arriba para poderles ir haciendo la recuadra, ¿ok? y vamos a, ay Dios, perdón, te voy a acomodar yo cuatro paquetes aquí, déjenme, cierro esto, permítanme. Bueno, ya cumplimos nuestro cometido, ya acomodamos los cuatro paquetitos ahora sí, así que bueno, vámonos por acá, porque aquí voy a estar agregando un productito que me va a hacer falta para completar mi cupón, entonces me lo voy a llevar de una vez de pasadita, que son las wipes, estas pequeñitas que están con 75%, simplemente los quiero porque va a ser como que un relleno para llegar al cupón que quiera utilizar, ¿ok? Si ustedes no las quieren comprar, asegúrense de meter otra cosa, pero bueno, aquí me las voy a llevar, esas están con el precio de 75%, así que quedan por 34 centavos o algo así, y vamos también, ok, vamos por las pastas, estoy viendo ahí en mi libretita qué es lo que anda escribiendo, ¿ok? Entonces, bueno, voy a este, encontrar mis pastitas, ¿ok? Me voy a llevar mis pastas dentales, ¿ok? Voy a llevarme esta oferta de las pastas dentales, estas que nos dice, compro la cantidad de dos, nos regresan seis en el crowd box límite de la compra, este dos, ¿ok? Me voy a llevar estas con el precio de 7,99, así que por esas dos yo tendría en total a pagar de $15,98. Tenemos dos cupones que yo ya les mostré en otro de mis videos que esos cupones hacen glitch con estas pastas, no sé si alguien más se llevó otras que nos dejen saber, este, para que ustedes aprovechen, así que tenemos por aquí tres en, ¿cómo se llama? Tres en una y tres en dos, ¿ok? Así que bueno, para que ya vean que es el cupón de tres en dos, el otro también ya casi se vence, así que vamos a agregar dos de estas y vamos a agregar también dos pastas de las que están al precio de dos por $7,98, por eso no nos regresa nada, pero el cupón nos hace un buen favor, el cupón de este, ¿cómo se llama? De $7, ¿ok? Simplemente estas semanas están a dos por $7,98 y tenemos un cupón digital de $7 en la compra de dos, entonces más que nada lo llevo para que el cupón este nos agarra, nos haga, nos haga un gran favor, miren ahí está, $7 en la compra de este, de dos productos, entonces bueno, para que ustedes vean por ahí. Bueno, vamos por los siguientes productos que también por acá vamos a estar agregando, este, para que ustedes vean, entonces ahorita vamos a hacer nuestra cuenta por todos los productos que llevamos, para que ustedes vean si es que les conviene, si les agrada, este, y aprovechen, ¿ok? Bueno, pues nuevamente voy a meter aquí los productos de Poporats, ustedes saben que cuando son esos productos hacen gran, gran ayuda en nuestras compras, igual por el papel casi siempre nos toca pagar, así que bueno, voy a ver si es que me vuelven a hacer igualación de precio para las cremitas, para llevarme las cremitas porque no hay el aceitito de cutícula, sino pues me los llevaría, entonces bueno, me voy a llevar dos de estas que se supone que tienen que escanear al precio de dos por cinco, pero realmente escanean a dos noventa y nueve, ¿ok? Entonces, bueno, voy a ver si me vuelve a hacer la igualación de precio, entonces, bueno, este, aquí vamos con las cuentas, sale, diecinueve noventa y seis por los papeles cut, cinco de Poporatsy, quince noventa y ocho de las pastas dentales de este colgate, que están comprados, se regresan seis, y este, ¿cómo se llama? A las otras dos por siete noventa y ocho, así que bueno, por todos estos productos tengo un total a pagar de cuarenta y ocho y noventa y dos centavos, ¿ok? Entonces, ahí me faltan unos centavos para cumplir la regla del noventa y ocho por ciento, ya que tengo un ocho dólares off en la compra de cincuenta, entonces cincuenta dólares menos el noventa y ocho por ciento, tendré que gastar cuarenta y nueve dólares para que se me aplique mi cupón, en este caso voy a agregar, por eso les dije que iba a estar agregando las toallitas que están con treinta y cuatro centavos, así que ahora sumando tengo un total a pagar de cuarenta y nueve con veintiséis, vamos a descontar mi cupón de ocho dólares off en la compra de cincuenta, ¿ok? Entonces cuarenta y nueve punto veintiséis menos ocho en cincuenta menos seis para las pastas dentales, el de tres en dos y el de tres haciendo glitch, menos siete dólares de las pastas dentales, voy a terminar pagando por esta compra la cantidad de veintiocho dólares y veintiséis centavos, ¿sale? Pero voy a estar recibiendo cinco por el papel Scott, seis por las pastas y cuatro por los paparazzi, así que ahí tengo diez, tengo quince dólares, ¿ok? Entonces veintiocho dólares con veintiséis centavos menos quince dólares que me van a regresar, toda la compra me queda por trece dólares y veintiséis centavos, si lo dividimos entre lo que son ocho productos, perdón, nueve porque estamos llevando a las otras, entonces trece punto veintiséis, bueno, las toallitas no las vamos a contar mejor, trece veintiséis entre ocho productos nos quedan por solamente un dólar y sesenta y cinco centavos, recuerden que realmente lo hacemos como que para que estos nos queden mucho mejor o si quieren ver como que nada más están pagando por las, por el papel de la servilleta serían trece veintiséis, entre cuatro a tres treinta y uno, tampoco no es así como que mal precio, aparte la verdad es que son paquetes gruesos, estos se siente gruesitos, son seis paquetes igual a diez, así que sí conviene, a mí se me hace que sí conviene, entonces les voy a mostrar mi seis en cincuenta, el seis cincuenta, ocho en cincuenta que tengo y aquí lo que voy a hacer es que voy a rolar veintisiete dólares para no sacar tanto dinero de mi bolsa, estoy rolando las ganancias de los productos de las semanas anteriores y por aquí les voy a mostrar mi ocho en cincuenta, ok, ahí está miren, ay dios, ahí está para que ustedes aprovechen, entonces bueno, vámonos a pagar a ver si es que me hacen igual a cien de precios y no pues cambio por los tratamientos estos para los poporats, ok, ya vemos que tal nos queda la compra, bueno miren, ya voy aquí a pagar y como ven, como les dije no estoy llegando ni a los cincuenta dólares y me hace la pregunta si quiere que agregue el cupón, tú le tienes que poner yes, yo estoy pagando en el self check out porque ya en la caja pues obviamente te preguntan si quieres utilizarlo, yo aquí le voy a poner que sí lo quiero estar utilizando a pesar de que no llegue a los cincuenta como ustedes pueden ver se aplica perfectamente bien, ahí está el precio para las pastas, ahí está mi ocho en cincuenta, ahí están mis pagando ahí están todos mis productos para que ustedes vean ahí está el glitch comprobado para las pastas colgate de verdad que eso hace una gran este diferencia la verdad que ustedes saben que por el papel casi siempre nos va a tocar pagar pero este precio está excelente como les dije iba a rolar veintisiete dólares y centavos role veintisiete dólares y veintinueve centavos me topo me tocó pagar noventa y cinco centavos más los impuestos pero me regresaron quince dólares seis y cuatro diez y cinco quince así que como les dije iba a quedar nuestra compra por trece con veintiséis o uno sesenta y cinco cada uno de los productos que la verdad para mí es muy buen precio voy a subir mi recibo en Fetch Reward a ver si es que tengo algún reembolso para los Scott recuerden que Fetch Reward casi siempre nos regresa a puntos por los productos y siento que es una compra muy muy buena porque los paquetes de papel conviene bastante muchísimo me encantó me encantó no sé ustedes qué opinen pero si les gustó por favor déjenme saber en los comentarios no se les olvide regalarnos una manita arriba y sin más que decir nos despedimos que sigan pasando un feliz día hasta luego